hey pero qué pasa gente como andamos aquí activos no en creativo en lo prometido de deudan dije que vamos a jugar el shadow town towers este sábado y bueno aquí estamos no mapa creado por demon twice y vamos a ver qué onda no a ver qué sorpresa nos tiene ahí está yo lo jugué la mitad nada más jugué la mitad y bueno qué quieren que les diga hay que encontrar seis objetivos y bueno llegar hasta el final de la torre porque como el nombre lo indica es una torre oscura y bueno hay que hacer eso este es el primero esto ya me lo había pasado yo parece que la entrada está cerrada que es fácil es destruir con un barril ahí estamos entramos y aquí está acto 1 una invasión paranormal bienvenida gente vamos a intentar pasárnoslos no a ver en cuánto tiempo lo hacemos también hostia hostia esta muy agresivo no los bolsitos encima le pone zombies este men a ver gente a ver si alguien lo juega gente por favor les voy a pedir que suban una historia en instagram cuando lo estén jugando y me lo etiqueten no ahí abajo yo les voy a dejar el código del mapa y obviamente les voy a dejar también lo que viene siendo el canal de demos para que vayan al canal y si y si le gusta su contenido se suscriban no bueno gente les voy aquí había que encontrar arma creo pero bueno aquí está vamos a matar los bolsitos no ahí estamos y el último que me pegó tremendo rafagote ahí estamos ya estamos gente ya estamos y ahora vamos por el lanzamiento hostia la trampa esta venenosa a ver no a ver a ver a ver ahí estamos ahí estamos pasamos ya pasamos de la trampa y nos tomamos otro esto si no lo pasamos bajar el media fail a ver a ver dice algo acá me dice ascenso en mal estado y acá ah bueno dan revolvers a morir bueno no pasa nada hay que seguir hay que seguir gente vamos vamos ahora hay que tirarnos por allá no me mataron men el sentinela utilice lanzamiento saca a ver de verdad los bots estos partían de una manera men a ver de lo que estamos no no estamos a una distancia men imposible como para que podamos fastidiar creo que ya 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 es suficiente como para que me dejan pasar ahí estamos destruimos esto pero bueno como me siguen pegando desde allá vamos a ver destruimos y no pagamos no de verdad estoy aún a una poquísima vida pero bueno no pasa nada a ver que no están acá arma vamos a ver a ver aquí estamos aquí estamos tranquilidad y buenos alimentos vamos a ver subimos 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 así por acá es de verdad los bots me siguen disparando desde acá es increíble esta un huésped del hotel decía nunca mires hacia atrás pero bueno que pasa si yo miro hacia atrás ya casi llegas a lo más alto de arriba los zombies y destruye la antena a ver pues que zombies hay a ver la antena a ver la antena a ver la antena a ver pues que zombie hay destruye el barril, tiene bastante vida el barrilito de este, nos fuimos a ver, biones, 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 dale, dale, dale con los biones, vamos a darle, voy a llevar otro de estos 150, pero si llevaba 200, porque me mató una, no en serio, me vuelven a tirar desde acá, bueno me voy a la grieta, me voy a la grieta, me tomo el bidón y seguimos, ahora, no bro, recuerden que ahí en un lado, no sé si arriba o abajo, les voy a dejar el código del mapa, para que ustedes lo intenten, si lo intentan hacer en menos tiempo que yo, me mandan capturas o cuestiones así, por instagram, no bro, llegue, 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 agarramos el ala delta, a ver que más, apestosa y esto también, a ver, eso que, a ver, no, esto no es nada, no bro, no me digas que es de abajo el burial, si es de abajo de nuevo, si es que no me caigo en todo, bien, ya por fin ahí está el puntito de control lo que nos faltaba a ver de verdad son 5000 de vida que tiene esa cosa ya casi vamos por fin por aquí a ver vamos ella nos falta poco creo a ver que es eso destruye la antena con el pico con la espada pero donde carajo está la espada abajo de mi efectivamente a ver pero bueno no la agarra ah esta es la complicación no ahí estamos dale pero recoge la hijo lo que es la espada se cayó todo ya ya terminé ganamos gente vamos pasamos chau gracias a ver a ver todo gente y no